En las semanas, en la carretera, estuve reflexionando en algunas cosas que les quisiera compartir. En este año de la fe, enfrentamos hoy una de las experiencias más dolorosas que podemos ser, la muerte de un ser que le dio. Sí, la muerte de una persona amada, como el Padre Marcos David, como Don Conrado y como el joven Israel, provoca gran sufrimiento, ya que nunca más en esta tierra volveremos a mirarnos, a escucharnos, a tocarnos. Y es precisamente en estos momentos cuando la fe se convierte en la única respuesta, una respuesta sobre el sentido de todo, el sentido de la vida y el sentido de la muerte. Y así la fe nos llena de esperanza. Por la fe que es un don divino, sabemos que en estas horas de pena no estamos solos, que todo un Dios, creador de todo, un Dios amoroso, viene a nosotros en Jesucristo, como hizo con Marta y María, que ante la muerte de su hermano Lázaro, se sentían desconsoladas y llenas de preguntas. Ante la presencia del Señor, podemos permanecer encerrados en nosotros mismos, como aquella hermana de Lázaro, que pensando que el Señor ya no tenía nada que decirle, puesto que nada podía ya hacerse, permaneció en casa. Pero también podemos correr hacia Él, recibirlo como Marta, quien le dijo con toda confianza, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Quizá nos preguntemos lo mismo, ¿qué no podía acaso el Señor liberar de este excelente fatal, al Padre Marcos David, a don Conrado, al joven Israel? Lázaro, el hermano al que tanto quería Marta, había muerto. Nunca más podría platicar con Él, ni avanzar. ¿Qué difícil sería a partir de ahora vivir cada día así? Ante la muerte, es normal que como Marta nos rebeldemos, ya que la muerte no fue creada ni querida por Dios, sino que entró en el mundo a causa del pecado que tentados por el diablo cometieron los primeros padres de la humanidad. De ahí que Jesús nos comprenda cuando nos ve sufrir y llorar por el fallecimiento de un ser feliz. Sabe la soledad que comienza a invadirnos y que va creciendo conforme pasan los días, los días, las horas, los meses, los años. Sabe que sentimos un oscuro en desamparo y que nos talaga el pensamiento de que ya nada será igual. Por eso, nos revela que ha venido a vencer a la muerte con la omnipotencia de su amor, tanto su amor. Como amado, Jesús nos recuerda que es un amigo, decía Juan Pablo II, y se nos muestra a sí mismo como aquella puerta que da acceso al ángel. Yo soy la resurrección, esclava el Señor, el que cree en mí, aunque muera en mí, y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Meditando estas palabras, San Agustín comenta que es como si Jesús nos dijera, el que cree en mí, aunque hubiera muerto en su cuerpo, vivirá en el alma hasta que resucite su cuerpo para no morir después jamás. Sí, gracias a la pasión, muerte y resurrección de Jesús, nacido en Belén, en el que creyeron el Padre Marcos David, Don Conrado e Israel. Tenemos la confianza de que ahora estos hermanos nuestros, que viajaban movidos por el amor a sus hermanos, en una misión de caridad, ahora están en las manos de Dios, como dice el Hijo de la Sabiduría, que concluye diciendo, como hemos escuchado, los que confíen en él conocerán la verdad. Por eso hay que Jesús, el buen Pastor que nos conduce hacia las fuentes tranquilas de la verdad y del amor, y que hoy nos pregunta, como amada, ¿crees tú eso?, respondámosle con la certeza de la vida, sí, Señor, creo firmemente, creo que tú eres el camino y la verdad, que nos conduce a la vida verdadera, a la vida plena, a la vida entera. Por eso estoy seguro que desde el cielo, el joven Padre Marcos David, Don Conrado, el joven Israel, puede repetirnos aquello que el joven seminarista San Luis González, que escribió a su madre, poco antes de morir, de una enfermedad mortal que había adquirido al cuidar por caridad a enfermos en un hospital. Un día u otro, ha de llegar el momento de volar al cielo, escribe, para alabar a Dios en el cuerpo en la tierra de los que viven. Si la caridad consiste, como dice San Pablo, en alegrarse con los que se alegran y llorar con los que lloran. Ha de ser inmensa tu alegría, Madre y Góste, al pensar que Dios me llama a la verdadera alegría, que pronto poseeré con la seguridad de no perderla jamás. Esta separación no será muy larga. Volveremos a encontrarnos en el cielo y todos juntos, unidos a nuestro Salvador, lo alabaremos con toda la fuerza de nuestro espíritu y cantaremos eternamente sus misericordias, gozando de una felicidad sin vida. Queridos padres, queridos diálogos, hermanas y hermanos, por la fe sabemos que la muerte es final solo de la etapa terrena de la vida, pero no de nuestro espíritu. Confiando en la infinita misericordia de Dios, tenemos la esperanza de que el Padre Marcos David, Don Conrado e Israel han alcanzado la meta de toda peregrinación humana. Ahora están gozando de una felicidad que nadie les podrá levantar. Esta certeza, aunque como decía el leado Juan Pablo II, no logra limitar ni llegar de todo el dolor que sentimos por la separación física de las personas que amamos, nos llega de consuelo, de fortaleza, de amor y de esperanza. A la luz de la fin, enseñaba Juan Pablo II, nos sentimos aún más cerca de nuestros hermanos difuntos. La muerte nos ha separado solo físicamente, pero el poder de Cristo y de su Espíritu nos une de un modo mucho más profundo. Alimentados con el pan de día, también nosotros, junto con cuantos nos han precedido, esperamos con firme esperanza la vida eterna. El Catecismo de la Iglesia Católica dice, creemos en la comunión de todos los fieles cristianos, los que peregrinan en la tierra, los que se purifican después de muertos y de los que ya están en el cielo. Señor, precisamente por esta fe, hoy pedimos a Dios por el eterno descanso del Padre Marcos David, de Don Conrado y del joven Israel. Seguros de que ellos también están intercediendo por nosotros ante el Señor, para que cada uno vivamos de tal manera, amando a Dios y al pueblo, que cuando nos llegue la hora, podamos alcanzar, junto con ellos, la vida entera. Que la Virgen Santísima, que conoció el dolor de ver morir a su Hijo en la cruz, interceda por nosotros, para que contemplando con fe resultar, vivamos cada día con esperanza y con amor. Gracias.